Ha! Bienvenidos a La Creta! Tome tus cositas, ah, ah, tome tus cositas, ah, ay, tome tus cositas. Me diste tecidí y me vendí y me vestí, pensando que tú eras para mí. Ah, ah, tome tus cositas, ah, ah, tome tus cositas, ah, ah, tome tus cositas. Ah, ah, tome tus cositas, ah, ah, tome tus cositas. A ese puerto me lo creí, mi vida por todas estas que pasqueras, me recorrí y me vestí. Una foto tecita, ah, 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 wey, 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 tome tus cositas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!